Una musa en penumbras me nombra Y una idea en el papel alumbra Luego de un diálogo con mi sombra Denominado para muchos como el mejor rapero que hay de habla hispana Estará de concierto cerrando el año este 6 de diciembre Para encontrarnos en el último concierto de este año Acá en la ciudad de Miami Y vamos a estar en este programa compartiendo estos Reel Que le sube para Instagram Estas improvisaciones que nos tiene acostumbrados Y que tienen una calidad excepcional Y estoy hablando nada más y nada menos Ahora soy el piloto de mi verdad Mis pensamientos manifiestan mi realidad De estos Reel que sube el video de los aldeanos Y que vamos a estar compartiendo hoy aquí en Hablando Boberías Vamos a conversar un poco Así que quédate Si quieres escuchar excelencia y calidad Vamos a meterle Hello people Yo soy Manolín Una vez más Hablando Boberías Síganme en mis redes sociales Compartan el contenido Denle me gusta Allá abajo está el cajón de comentarios Por supuesto puedes poner ahí lo que sea Siempre con respeto Para que continúe creciendo Esto que es Pues señores El video de los aldeanos Quien para mucho es el rapero número uno El mejor en español que existe El tipo tiene un respeto internacional tremendo Quizás no tiene el éxito Pero esta gente no trabajan para éxito Esta gente trabajan para calidad Y desgraciadamente este mundo no se rige por la calidad Este mundo se rige por la farándula Por la basura Por la porquería Pero siempre hay un grupo de personas Que por supuesto exigen cosas que tengan calidad Y es el caso del video de los aldeanos Vamos a estar compartiendo uno de estos Reels Que subió hace poquito a Instagram Que tienen una calidad excepcional Y por supuesto Vamos a estar promoviendo su concierto Que va a ser este próximo 6 de diciembre Chequeen ¡Vamos a estar promoviendo! ¡Vamos a estar promoviendo! ¡Vamos a estar promoviendo! de un vuelo que no despega ahora soy el piloto de mi verdad mis pensamientos manifiestan mi realidad, gracias que al creador por la vida, cada dificultad que me enseñó a encontrar la salida, por cada cualidad y defecto dentro de Vian que me hacen instrumento perfecto cumpliendo el plan yeah 6 de diciembre en la mesa sería un exclam hey, pa conectar este tipo es un fuera de serie y esto es improvisado porque él comienza a rir diciendo vamos a ver lo que sale y por supuesto, lo que sale es una genialidad tiene una capacidad de improvisación ya la conocemos también de antemano estuvo en la batalla de los gallos le quitaron el gran premio aquella tan polémica batalla contra el tal Adrián que por supuesto el ganador fue él Adrián, yo lo dejo pisco estoy notificando pero tiene todos mis piscos que tú eres una niña fina y el tipo haciendo esto es insuperable pero también estuvo poniendo otro reel que quiero compartir con ustedes que también está espectacular chequee coja ahí chamaco mira coja ahí coja ahí chamaco mira ey ey coja ahí chamaco mira ey oye el tanque de los tanques el tanque va pa la liga el panque dile a estos sapos que hay un cocodrilo en el estanque que arranquen antes que se vire la costilla recojan a sus guajacos ni nada en cual un día man tú eres un killer la ti te la dan ya yo no puedo matar dile mata tan te harán un desfile tus fans te aplaudirán y dirán que eres que más duro después de viajar no te enredes que tú eres descarga pa las redes dame un momentico te explico lo que sucede doctor llega y dice bájame que tú te aceres y viste high coja de maje sobre tu web Rodríguez Gala tira en barcada yo soy bala tengo una historia que me avala no eres objetivo lo mío es a gran escala con el take que hay demasiados cuerpos y pocas palas la buena noche dala que es el po en mi casita aquí tú eres visita siéntate en la sala y siempre está en la mesa hay rima por mayor menor todos los animales tienen tomador edúcate por favor y levanta los pies levanta los pies que ando con la escoba y el recogedor el tanque de los tanques definitivamente esto si es un tanque y no los que se dicen yo soy el tanque no no este es el tanque el vi de los aldeanos apartense que este si es un cocodrilo en el estanque el tipo es un fuera de serie esto es tiradera como dice el el pitea regado para cualquiera que le sirva el saión ahí tienen un ejemplo el mismo dice tu fan te aplaudirán pero eres el mejor después de bien y esto le puede servir a un montón de gente escúchame a veces siento que la vida se me acorta hablando de cosas importantes que a nadie le importan y como dice el que lo suyo es a gran escala este 6 de diciembre estará cerrando el año en un concierto en Miami el concierto anterior que también estuvimos promoviendo aquí muchísima gente me envió imágenes muchísima gente compartió conmigo este mismo video y me dijeron estuvimos ahí y es espectacular se vive una vibra una buena vibra como mismo dice el en su tema las personas que asistieron a su concierto sienten eso sienten la buena conexión se sienten atrapados no se sienten identificados con el vi de los aldeanos yo lo repito y no es matraca mía a mí la vida me tiene que dar la oportunidad de participar alguna vez en uno de estos conciertos del vi yo sé que sí hay que tener mente positiva y eso va a pasar ojalá pueda tener esa gran oportunidad por supuesto y de conocer a vián pero si tú la tienes asiste este 6 de diciembre al concierto que estará cerrando el año el vi de los aldeanos el viernes 6 de diciembre lo estaremos viendo en la mesa del dorado para encontrarnos en el último concierto de este año acá en la ciudad de miami despidiendo cómo se debe por todo lo alto pues déjenme saber ustedes en los comentarios si has tenido la oportunidad de asistir a estos conciertos del vi déjamelo saber y si te gustaría hacerlo también escríbelo allá abajo y dime qué crees de estos reel que subió sobre todo este último que es tiradera para quien crees que pueda ser déjamelo saber mis redes sociales están por aquí compartan el video denle me gusta y nosotros nos veremos a encontrar en el próximo hablando boberías y Dios y todo lo que se menea quiere el vi este 6 de diciembre cerrando el año en concierto nos vemos la próxima chao pescado esta fue una presentación de Manuel Vázquez nos volveremos a encontrar en la próxima edición hablando boberías esto es mi estilo de hablar hablando boberías esto es mi estilo de hablar hablando boberías esto es mi estilo de hablar hablando boberías poniendo el corazón